Me llamo Fernando Rojas Meléndez y soy del Costa Rica Christian School y bueno, cuando me dijeron realmente no lo podía creer y me siento muy orgulloso y estoy muy agradecido con mis profesores y con mis padres y quiero estudiar Ingeniería Informática en la Universidad de Costa Rica Ok, y ya entraste